Hola, hola emprendedores, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, que se encuentran muy bien. Te saluda Roberto Revanera, especialista en importaciones y marketing digital. Y si aún no eres un suscriptor o suscriptora, te invito a que te suscribas en el botoncito que está por ahí abajo, ya que cada semana publico nuevos videos sobre importaciones y marketing digital, que sé que van a ser de tu interés. Recuerda activar la campanita de notificaciones, déjame tu poderoso like que me ayuda para brindarte contenido de calidad cada semana. Y recuerda, si es que eres nuevo, que estás pasando por mi canal, tienes mis regalos por aquí arriba, que es mi ebook de importaciones gratuito, exclusivamente escrito. En esa pandemia, pues, para ayudarte a generar una nueva fuente de ingresos con las importaciones. Y abajo también puedes escucharme en mi canal de Spotify. Bien, emprendedor, emprendedora, en el video hoy vamos a estar hablando acerca del mejor hack para negociar precios con proveedores chinos, el cual se llama 1688.com. Así que ponte cómodo y empecemos. Bien, pues, emprendedores. Entonces, varios de mis suscriptores y alumnos siempre me preguntan Profesor, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Cuál es la mejor forma para poder negociar precios? ¿No? Que el proveedor nos rebaje el precio. Principalmente existen dos formas. Anótalas, te brindo estas dos pepitas ahora. La primera de ellas es, obviamente, aumentar la cantidad. ¿No? Si aumentas la cantidad, el proveedor te va a bajar el precio. Y la segunda, que es muchísimo más factible, en el caso no quieras aumentar la cantidad, es enviándole la proforma de otro proveedor. ¿No? En el cual, obviamente, tengo un precio más económico, más asequible, que el cual te ha cotizado el proveedor actual con el que tú estás cotizando. Cosa que tú le indicas, mira, tú me estás dejando por este producto X, 4 dólares, precio FOB, de manera unitaria. Pero tengo esta proforma, en el cual, tengo otro proveedor que me está dejando a 3 dólares 50. ¿Qué te parece si me lo rebajas al mismo precio? O mejor, rebajalo a 3.45 dólares y cerramos el pedido. Cosa que yo te pago hoy mismo. Entonces, es una manera de negociar y una manera de presionar al proveedor para que te haga una rebaja. El cual yo lo hago y es valio, también lo aplica a mis alumnos. Pero también, hay una tercera forma, una tercera estrategia, en el cual tú puedes negociar precios con proveedores, el cual ya vamos a ver en el video de ahora. Esta estrategia es utilizando la plataforma de 1688.com. ¿Qué es esa plataforma? Tú sabes que Alibaba es una plataforma B2B, que sirve para poder contactar a proveedores, fabricantes, distribuidores, traders, empresas de distintas partes del mundo, aunque principalmente chinas. Ok, entonces, en Alibaba es una plataforma donde nosotros nos ponemos en contacto con estas empresas, proveedores, fabricantes, distribuidores, etc., para poder comprar al por mayor. Y nosotros actuamos como importadores, en el cual no somos nosotros el consumidor final, sino que importamos esos productos para venderlos al consumidor final, en el país donde nos encontraremos. En mi caso, por ejemplo, yo soy en Perú. Entonces, Alibaba es una plataforma internacional, principalmente están ahí proveedores chinos, pero tienes que saber que no solo están proveedores chinos, también puedes encontrar proveedores de Estados Unidos, de la India, de Turquía, etc., que ahora lo vamos a ver en un rato. Y entonces, como te estaba comentando, 1688.com, pertenece al conglomerado de Alibaba, Ok, es parte del grupo de Alibaba, es una empresa enorme que lista en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Estados Unidos, vale más de miles de millones de dólares, no tengo el monto exacto, pero 1688.com es una plataforma B2B exclusivamente para el mercado chino. ¿Qué quiere decir eso? Que 1688.com no es otra cosa, pues, que la misma plataforma Alibaba, pero exclusivamente para su mercado local, o sea, para el mercado chino. Entonces, Alibaba versus 1688.com, ¿cuál es la principal diferencia? Alibaba es internacional, ahí vas a ubicar proveedores chinos de cualquier parte del mundo, en cambio en 1688.com vas a encontrar proveedores chinos netamente. ¿Puedes ubicar a proveedores que están en la plataforma 1688.com que estén en Alibaba? Sí. ¿Puede pasar que algunos proveedores que encuentres en 1688.com no estén en la plataforma Alibaba también? Otra pregunta que me hacen, ¿puede pasar que en la plataforma 1688.com encuentres productos más económicos que en la misma plataforma Alibaba? Sí, pero sí, ojo, que tienes que saber que generalmente, pues, los proveedores para su mercado local no tienen tanta exigencia en los controles de calidad como sí la tienen, pues, cuando el producto se va a exportar fuera de su país, no se va a exportar hacia el exterior. Una cosa es vender un producto en tu mercado local donde cumples con las mínimas exigencias o los mínimos requisitos de calidad, pero otra cosa muy distinta es, pues, cuando el producto lo vas a exportar al mercado americano, al mercado europeo, etc. Entonces, ahí sí tienes que tener unos estándares de producción, cumplir con estándares de calidad de producción un poco más elevados, por ende, encarecen el costo del producto. Entonces, sí es probable que en 1688.com encontremos precios más económicos. Así que, sin más rodeo, empecemos y ahora sí vamos a la pantalla. Listo, pues, emprendedores. Entonces, estamos aquí en la plataforma B2B por excelencia, la mejor plataforma B2B que es Alibaba.com. Y como te estaba indicando, en esa plataforma no solo vamos a encontrar proveedores chinos, sino también vamos a encontrar proveedores de distintas partes del mundo. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, ingresamos www.alibaba.com, página de inicio, bajamos con el cursor, y aquí abajito donde te dice Choose Your Suppliers by Regions, quiere decir, escoge a tus proveedores por regiones. Y como ven, aquí salen países, ¿no? Aquí sale la India, Estados Unidos, Italia, Turquía y muchísimos países más. Incluso salen países latinoamericanos. Yo que soy de Perú y he encontrado proveedores aquí, peruanos que venden productos peruanos, obviamente no de acá, en esa plataforma. Y yo, también te comento, yo hace ya más de 5 años, si es que no me equivoco, tuve una empresa exportadora de artesanías. Formé una empresa exportadora de artesanías con un socio, y también me creé mi perfil en Alibaba para captar a clientes internacionales, y lo cual sí me funciona. Pero eso ya creo que lo hablaremos en otro capítulo, en otro video, o si no, también en el podcast, en Spotify, que por ahí lo habréis mencionado brevemente. Bien, entonces, como les estaba diciendo, ¿no? Entonces, aquí en la plataforma podemos encontrar proveedores de distintas partes del mundo. ¿Quieres buscar proveedores americanos? Perfecto. Nos vamos aquí a Estados Unidos, y aquí te van a salir, ¿no? Distintos productos, distintos proveedores de Estados Unidos, como estás viendo. Ok, entonces, ya sabes, Alibaba no solo te sirve para buscar proveedores chinos, sino también de distintas partes del mundo. Pero sí, la mayoría obviamente son chinos. Ok, entonces aquí estás viendo distintos tipos de productos. Ahora, ojo, pues que los proveedores que vayas a encontrar, sea de Estados Unidos, o sea de algún otro país que vayas a buscar, puede que no sean proveedores, ¿no? Puede que también sean distribuidores. O sea que le compran a los mismos proveedores chinos, le ponen su marca y te lo venden con un margen de ganancia extra, pues, ¿no? Entonces, ojo también con eso. Ok, ahora sí. Entonces, regresando a la plataforma, acá está, regresando a la plataforma Alibaba, vamos a hacer la búsqueda, pues, a ver de un producto. Las consolitas que están ahorita muy de moda, a pesar que yo las vengo comercializando ya desde hace más de un año. Recién ahora se han puesto en moda. Antes no las veía tanto en grupos o en tema del marketplace en Facebook, o grupos de compraventa, o grupos de importadores. Pero ahora sí están muy, muy de moda estas consolas. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, ¿no? Entonces buscamos las consolitas sub. Aquí está, subconsole, como podemos ver. De preferencia, cuando buscan en la plataforma Alibaba, escojan estos filtros, trade assurance, que es compra protegida, o sea, que puedes pagar dentro de la plataforma 100% seguro, ¿no? Ante cualquiera es perfecto técnico que el proveedor no envíe el producto, puedes solicitar un reembolso de manera segura. Eso ya lo explico en otro video. Te invito, pues, a que te suscribas. Déjame tu like para que sigas subiendo contenido de calidad cada semana. Y, sobre todo, pásate por la sección de videos en el cual ya he subido un tutorial de cómo importar de Alibaba paso a paso, el cual ya tiene más de 100.000 vistas. Ahí ya lo explico más a detalle. Bien, entonces, como les estaba indicando, ¿no? Trade assurance. Y, en este caso, las consolas, lo que sí tienes que saber, pues, no debes pagar más de 5 dólares. ¿Ok? Eso sí te lo digo por experiencia. Me he traído un montón de estas consolas. Entonces, no debes pagar más de 5 dólares. ¿Cuánto es el precio? El rango de precios está entre 4 a 5 dólares en China. ¿Ok? El precio puesto en China. No precio en destino final, sino precio en China. Entonces, como estamos viendo aquí, no tenemos precio entre 3.80, 4.40. Aquí está entre 1 dólar o 0.99 a 5 dólares. Un mando extra. Pero no más de 5 dólares debes pagar. ¿Ok? Entonces, supongamos, pues, que yo envío la cotización a ese proveedor. ¿No? Que es Shenzhen Duelta Trading Company Limited. Miren, ya por el mismo nombre nos indica que es un trader. ¿Ok? Que no es un fabricante, sino que es un trader. Tres años venir en Alibaba. Trade assurance. Tiene el sello Gold Supplier, al cual le permite posicionar sus publicaciones. Y, sobre todo, tiene 73 calificaciones por parte de sus compradores que han hecho el pago por trade assurance. Lo cual está muy bien porque tiene una calificación de 4.6 sobre 5 estrellas. Está muy bien. O sea, los 73 compradores han calificado sobre 4 estrellas. Lo cual está muy, muy bien. Y el response rate, o el tiempo de respuesta, es mayor al 70%, que es lo que yo siempre recomiendo. Lo cual está perfecto. Esto quiere decir que del total de solicitudes que recibe el proveedor en el día, responde, pues, el 85.8%. Bien, entonces, como les está indicando, vamos a cerrar esta pestaña. Ahora sí. Entonces, como les decía, esta consolita, supongamos que yo pido la cotización. Acá dice, ¿no? Minimum Order o MOQ. Acuérdate de anotar la pipita de ahora que te dejo. El MOQ es el Minimum Order Quantity. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando un proveedor te dice? El MOQ es tal cantidad, es el pedido mínimo. ¿Ok? Entonces, anota ahí la pipita de ahora. MOQ, pedido mínimo. Entonces, cada proveedor trabaja un pedido mínimo. Hay proveedores que te aceptan pedido mínimo de 10 unidades, otros de 50, otros de 100, y otros ya muchísimo más grandes que los cuales se dicen pedido mínimo a partir de 200, 300, o incluso 500 unidades en adelante. Bien, entonces, estamos... Imaginemos que solicitamos una cotización de estas consolitas por 1,000 unidades. ¿Ok? Vamos a poner 1,000 unidades y el proveedor nos deja a 4... Vamos a poner la mitad de este rango de precios. A 4,50. ¿Ok? Entonces, ya hemos tratado la primera opción, ¿no? En la que ya te mencioné al inicio del video que el proveedor nos dijo, ok, aumenta la cantidad para rebajar del precio. Ya supongamos que le hemos aumentado. Pues, ¿no? De 500 inicialmente le hemos aumentado a 1,000 unidades. Y hemos trabajado con la segunda estrategia directamente al inicio que es enseñar la proforma de otro proveedor en el cual nos está dejando un precio más cómodo. Y ya el proveedor nos ha bajado. Pues, ¿no? Supongamos que la cotización inicial nos había dejado a 4,70 y nos bajó hasta 4,50. Pero ahora sí, vamos con la tercera estrategia con la cual, con este hack que te explico en el cual te va a permitir a ti aún negociar el precio con los proveedores para que te disminuyan o te apliquen un descuento mayor. ¿Y cuál es? Esta es la plataforma 1688.com. Entonces, una vez pues que nosotros tengamos la proforma por parte del proveedor, ojo para eso, si se pide pues que tú hayas cotizado con el proveedor, vamos a ir a la plataforma 1688.com. Entonces, acuérdate, para contactar al proveedor nos vamos aquí a Contact Supplier y le enviamos una solicitud de cotización. Ya ha hecho videítos explicando más a detalle sobre eso, cual te invito pues a que lo veas. Ahora sí, pues estamos en la plataforma 1688.com. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se llama 1688? ¿Por qué no se llama 1520? ¿Por qué no se llama 2020? Lo que pasa es que 1688 cuando lo lees en el idioma chino suena como Alibaba. ¿Ok? Entonces, por eso es que le pusieron ese nombre. Porque suena como Alibaba en el idioma chino. Una curiosidad pues para que lo sepas. Bien, entonces, como te estoy diciendo en esta plataforma, nosotros vamos a poder contactar a proveedores chinos, no solo proveedores, fabricantes, traders y distribuidores que solo venden en el mercado local que en este caso es en el mercado chino. ¿Ok? Bien, ¿Cómo hacemos eso? Entonces, la plataforma está toda en chino. Lo primero que tenemos que hacer es traducir la página. Ahora, antes de traducirla, yo te recomiendo que primero hagas la búsqueda del producto. ¿Cómo hacemos la búsqueda? Tenemos dos métodos o dos opciones para hacer la búsqueda de un producto en esa plataforma. Así que, toma nota. La primera de ellas es buscar con la palabra clave en inglés. Por ejemplo, si estamos buscando las consolitas sub, ¿No? Entonces, ¿Cuál va a ser la palabra clave? ¿No? Retro sub. ¿Ok? Esa va a ser la palabra clave o simplemente sub, ¿No? Que también sirva. ¿Ok? Entonces, acá no te va a servir poner palabras en español. Tiene que ser palabras claves en inglés. Una o máximo dos palabras claves. Si aún así no te resulta porque no te arroja muchas búsquedas, ya que obviamente la plataforma está en chino, la segunda opción que tenemos para buscar el producto es a través de la imagen. Entonces, con esto, simplemente, ¿Qué tenemos que hacer? Tomamos una captura de pantalla, guardamos esta consolita como imagen y la subimos acá y es muchísimo más sencilla. Bien, entonces, aquí para ponerles un ejemplo, voy a subir esta imagen de los pulpitos reversibles que he hecho un tutorial de estos pulpitos anteriormente. Y como ves, ¿No? Aquí ya sale la búsqueda por imagen. ¿Ves? Sale de manera automática. Entonces, eso te permite, pues, ya no hay necesidad que sepas chino o que te aprendas las palabras básicas como ni hao o como xie xie. para los que saben chino ya saben qué significan esas dos palabras. Bien, entonces, acá, en el caso que estamos con las consolitas sub, vamos a buscar pues con la palabra clave sub. Nada más, buscamos sub y ponemos aquí en buscar. Y como ven, ahora sí nos aparecen pues un montón de opciones nos salen, aquí salen, 19.767 publicaciones. ¿Ok? Entonces, ahora sí, lo que hacemos es traducir la página. Ahora, ojo que cuando el traduzca las páginas no sea traducir 100% correcto, siempre va a haber desperfectos. pero ya puedes traducirlo desde ahora pues para que puedas verificar, Que sea el producto que estés buscando. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, esta primera publicación, este primer post de llamativo, ¿no? Sale que nos ofrece 20 yuanes. ¿Ok? ¿Cuántos serán esos 20 yuanes en dólar? Vamos a darlo ahora. Pero, antes de seguir con eso, como te digo, estamos en el segundo paso y aquí, por ejemplo, nos indica, ¿no? Consola sub simplemente vamos a dar clic a la publicación para ver más detalles del producto y del fabricante o el proveedor. Aquí está. Entonces, estas consolitas sub las están vendiendo entre 20 a 45 yuanes y lo mismo que vamos a hacer es traducir al español. Consola sub va a gastar videos, ¿no? Viene con un mando extra. Interesante, ¿no? Entonces, aquí y aquí te dice, ¿no? A partir de qué cantidad. Por ejemplo, ¿no? Si pides como 35 yuanes y te dice que está disponible, ¿no? Más de 9000 unidades disponibles. Entonces, bajamos con el cursor y aquí nos salen los datos del proveedor. Ese es el dato del proveedor, este es el fabricante del proveedor. Solo que ha sido mal traducido. ¿Ok? Y acá nos indica que lleva dos años vendiendo en la plataforma 16188.com. ¿No? Entonces, aquí podemos contactar con este proveedor. Y en la sección de distribución, eso creo que es para envío local dentro de de China, si es que no me equivoco. Sí, bueno, aquí te sale, ¿no? Igual para hacer el pedido, hacer la compra ahí mismo, ¿no? Obviamente, si es que te encuentras dentro de... Bien, entonces, aquí tenemos la posibilidad, pues, de encontrar a este proveedor, contactarnos con él. Vamos a darle click aquí en el nombre del proveedor. Y aquí tenemos dos opciones, Una es preguntarle si es que vende o tiene su perfil en Alibaba, ¿ok? O vende este producto en la misma plataforma Alibaba, que de hecho sí debe ser. Y la otra, la otra forma es mandarle una solicitud de cotización directamente desde aquí, obviamente en inglés, ¿no? preguntando cuánto nos deja por las mil unidades. Porque es un poquito más complicado, ¿no? Porque te tendrías que crear una cuenta, es un poco más complicado. Entonces, este es el nombre de la empresa. Vamos a... Vamos a traducir mal, ¿no? Entonces, acá está. LTD se ubica en Shenzhen, ¿no? Bosheng, así sea. La región de Shenzhen. ¿Ok? Entonces, aquí salen los datos del proveedor, aquí sale su... su línea fija y para que aparezca el celular, obviamente tienes que iniciar sesión, o sea, te tienes que crear una cuenta. Acá está, este es el nombre de la empresa, aquí abajito sale. Shenzhen Bosheng Electronic Development Company Limited. ¿Ok? Entonces, este probablemente sea un fabricante porque no dice nada de trader o trading en el nombre de la empresa o el nombre de su rubro o razón social. Está establecido en el 2018, verificado, ¿no? y cuánto fue su capital social con el que inició esta empresa y que incluso sale la dirección. Este es el rango pues de puntaje que le da Alibaba, ¿no? Para ver qué tan confiable y qué tan confiabilidad tiene la empresa esta. Y abajo acá podemos ver su historial de crédito o de transacciones. ¿No? Acá nos dice lo que te decía el MOQ, Minimum Order Quantity, es el pedido mínimo, la cantidad mínima, ok, ojo con eso. Número de trabajadores de 50 a 100 trabajadores lo cual está perfecto. Y más abajito aquí podemos ver, Certificado de licencia comercial, eso es bien importante, el Business License, porque el Business License significa pues que el proveedor, fabricante o esta empresa con la que contactamos vende o ofrece los productos en su mercado local y tiene una licencia de negocio autorizado por el gobierno chino, que es este mismo. El cual es este, ¿no? Como están viendo aquí, este es su Business License. Bien, entonces una vez que ya hemos visto datos de la empresa, lo otro que podemos hacer es buscar el nombre del proveedor este si es que sale en la plataforma de Lioa, Shenzhen Bosheng Electronic Development Company Limited. Como les digo, puede que salga o como puede que no. Ha hecho la búsqueda pero no, no sale. Seguro está con otro otro nombre, ¿no? Ok, aquí está. Y lo segundo que vamos a hacer pues es este, comparar los precios. Entonces, este proveedor nos está dejando entre 20 a 45 yuanes. ¿Cómo saber el precio exacto por mil unidades? Como les digo, es crearse una cuenta dentro de esta plataforma y enviarle una solicitud de cotización en inglés así como en Alibaba para que nos cotice por mil unidades. Y ahí podremos tener una información exacta. La otra simplemente es a simple vista, ok, 20 a 45 yuanes, ¿cuántos es en dólar? Googleamos, ¿no? Yuanes a dólares. Entonces, para esto vamos a una nueva pestaña, ponemos yuan a dólar. Y aquí nos indica, pues, ¿no? Ok, ¿dónde está? Acá está. Entonces, está el precio más cómodo es de 20 yuanes. ¿Cuántos son 20 yuanes en dólares? 3 dólares. Ok, 3.01. Entonces, 3 dólares es el precio más cómodo que nos puede dejar este proveedor. Tal vez, si pedimos las mil unidades, nos deja 3 dólares. Quién sabe, puede pasar. Y el precio máximo que nos deja este proveedor es de 45 yuanes. ¿Cuántos? 45 yuanes. 6.77 dólares. Que obviamente ese es en el caso pues que pidas una o 10 unidades. Aunque acá dice el pedido mínimo, ¿no? Acá dice el pedido mínimo a partir de 2 unidades. Entonces, si es que pides 2 unidades, te va a bajar a 6.77 dólares. Si es que pedimos 1000, puede que nos deja a 30 yuanes. A ver, vamos a ver. 30 yuanes. 4.52. Que está por ahí, ¿no? En el supuesto caso del proveedor que nos había cotizado a 4.50. Entonces, esa idea de acá de ir buscando, ¿no? Publicaciones en las cuales el rango de precios sea cómodo, esté asequible, ¿no? En el tema de yuanes. Cosa que lo que puedes hacer si es que no quieres crear una cuenta y enviarle una cotización a un proveedor en esta plataforma. Lo otro que puedes hacer a simple vista pues es tomar una captura de pantalla y enviárselo a este proveedor. Este es el hat que yo te comento, la 3, trasera estrategia. Tomas una captura de pantalla y le dices, mira, en este 1688 no este proveedor lo vende. Supongamos que encontramos otra publicación porque acuérdate que aparecen muchísimas más publicaciones y es cuestión pues, tú ya hay que vayas buscando, ¿no? Entonces, supongamos que aparece otra publicación que sale de 20 a 30 yuanes el rango. Entonces, ahí tomamos simplemente una captura de pantalla de los precios y le decimos, mira, el mismo producto que tú me estás ofreciendo, hay otro proveedor que en su mercado local y en esa plataforma está que ofrece en ese rango de precios entre 20 a 30 yuanes. ¿Cuál es tu oferta final? ¿Cuál es tu propuesta final? Y listo. Es así, pues, entonces, como nosotros podemos negociar precios con proveedores. Recuerda notar las pepitas de oro, ¿no? Entonces, y con esta trasera estrategia o este hack te va a permitir, pues, aún más que negociar con el proveedor que te da un último descuento, pues, ya para que puedas finiquitar y hacer el pedido. Recuerda que el siguiente video te ha gustado, déjame tú por eso like, suscríbete para seguir brindando contenido cada semana. Y también recuerda que puedes apoyarme en el canal al costadito ahí abajo, al costadito el botón de suscribirse, o si ya estás suscrito al costado de ese botón, te aparece el botón de unirse. Y ahí puedes pagar por las membresías VIP para apoyarme para que yo siga brindándote contenido de calidad cada semana. Agradecimiento especial como siempre a todos los miembros VIP del canal que me apoyan cada mes. Bien, sin nada más que decir, recuerda que aún estamos en pandemia, no olvides acatar el distanciamiento social, usa mascarilla por tu vida y sobre todo mantén el aislamiento o el distanciamiento social, no estamos aislados. Recuerda que si quieres participar en mi máster virtual, el curso virtual más completo y más, el mejor máster virtual del país, más de 15 horas de entrenamiento continuo y actualizado, en el cual siempre voy renovando contenido y en el cual ya a la fecha desde que inició la pandemia en marzo de 2020, a la fecha que ha sido grabada de este video ya tenemos más de 1.200 emprendedores inscritos, puedes solicitar en el link en la descripción, ahí solicita más información, tienes acceso de por guía, tienes un montón de beneficios y lo más importante es que yo te apoyo en tu primera importación. Bien, emprendedores, un gusto haber estado aquí con ustedes, agradecimiento especial a cada uno de ustedes que me acompañaron desde esta parte final y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!